Pero específicamente estos dos videos que yo quiero que tú que estás viendo este contenido veas y que obviamente lo podamos analizar, ya Andrew los vio, así que le voy a poner dos videos corridos. Quiero que veas el primero y te percaste el primero. Primero, básicamente, se ve en el mar una luz azul, pero obviamente cuando se cambia el segundo video, te vas a dar cuenta cuando cambiamos el segundo video, es donde está realmente el momento un poco más weird, un poquito más, como que sale algo del agua, tienes que verlo, los mismos que están grabando el video lo narran, sale como del agua, sale algo, se ve, pero no se logra identificar. Vamos a verlo. Mira, 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 prendí y apagó. Y una boya allí. ¿Qué será eso? ¡Guau, mira eso! ¿Eso es el qué? A mí, con honestidad, se me paran todos los pelos. O sea, ¿qué son? ¿Espías? ¿Qué es esta luz azul? O sea, ¿realmente se utiliza una luz azul para bucear? ¿Qué hay? Sí, todo eso se utiliza, luces rojas para algunos entrenamientos, luces azules, luces verdes, luces clear, todo eso se utiliza. Pero el segundo video es cagante. Ah, bien, pero eso es un buzo que está allí en el medio. Esos son buzos allí en Aguadilla. ¿Y por qué no querés que lo vieran? ¿Cómo era el tipo que estaba escondido? No, no, porque en Aguadilla se dan clases de buzos submarinos nocturnos, como serán en las Bahamas, como serán en las Vílgenes. Yo los he visto en las Bahamas y los he visto en las Vílgenes. Y en Aguadilla, inclusive, mucha gente ha hablado conmigo. Y, de hecho, tengo el nombre de la persona que hace, que da estos cursos. Y las personas que lleva también a los buzos a hacer investigaciones, a buzos científicos a hacer expediciones submarinas con las luces y todo. O sea, eso que hemos visto ahí no es nada de otro planeta. Vamos a hablar cómo es, vamos a quitar el cuento, vamos a entender. Lo que pasa es que la gente, como un corriente, no está acostumbrada a ver una luz azul moviéndose. Y luego no va rápido, va al evento, porque los buzos van despacio, debajo del agua. Puede haber muchos equipos, pueden estar usando un scooter, un scooter es como si fuera un pequeñito, no es un submarino, pero es como un barco pequeño. Sí, sí, yo los he visto, que te sientas, que tienen esos luces. A veces tiene una luz al frente también, por eso puede usarse. Algo bastante lento, por cierto. Sí, vas bajo el agua, es para poder cubrir una distancia un poco más larga sin que te canses, o si estás llevando algún equipo submarino. Obviamente esto es una clase, un curso submarino nocturno, no es nada de otro planeta, no es una nave que está ahí debajo del agua, no son tritones, no son sirenas. Eso que sale hacia afuera, obviamente, es uno de los buzos que está ahí y parece ser una mujer. O sea, que no es tampoco una sirena de Disney, ni nada por el estilo. Pero que se vea como una sombra negra. Sí, porque obviamente estás tomándolo de un celular aparentemente. Hoy tiene el bodysuit seguramente. Claro, ahora hay que preguntarse quiénes lo tomaron, si quisieron hacer estos adredes sabiendo que eran buzos porque había hasta una boya. Y cuando empieza el video, a veces dicen, mire, están ahí en una boya. Porque hay que poner una boya, o sea, por regulación del Coast Guard y por seguridad, hay que poner una boya donde tú estás buzando. Con una banderita de buzo. Claro, el máximo si estás de noche, obvio, ¿no? Ahora yo me pregunto si estos sabían que eran buzos o no, si eran parte del mismo grupo y empezaron a hacer el vacilón para viralizarlo en Internet. Yo no lo sé, porque no he hablado con la gente que tomó el video. No he visto que los que hayan tomado el video hayan dado cara. Mira, fui yo, lo tomé, había unas luces ahí, bla, bla. Y que nadie ha hecho una investigación seria, que es lo que yo hago precisamente. Por eso ya tengo los contactos de la gente que estaba allí, bajo el agua. Porque uno investiga antes de decir o comentar todas esas cosas que usted oye por ahí en Internet, del que no sabe se la inventa y la saca del bolsillo. Uno tiene que cuando se dedica a estas cosas, buscar evidencia. Y saber el por qué del por qué las cosas suceden. Las que no se pueden explicar, las que están más allá de mi alcance, de mi conocimiento o de la evidencia que uno pueda manejar. Bueno, ese tipo de cosas, hermano, si con el tiempo no las puede explicar, se quedan ahí con un asterisco esperando a ver cuándo surge la explicación. Pero no vamos a inventar, a sacarla del forro y a especular. Lo que sí le digo a la gente es que eso de Aguadilla fueron buzos, usando luces submarinas, simplemente buzos. Muy bien. Así que aclarado el punto. Yo me cagué, pero yo no soy Andrew Álvarez. Bueno, tú no sabías que eran buzos, tú lo viste de momento. Yo lo vi yo con una sombra negra y yo, es un ovni. Digo, es un hueta terrestre. Ando, dí que es un hueta terrestre para tener el view. Para que tú veas cómo es la cosa. Cuando uno es honesto, claro, y sabe lo que está bregando, uno empieza a inventar una nave bajo allí, bajo el agua. Ahora, hago la salvedad. Oye, oye, bien. Hay casos de cosas que sí se ven bajo el agua, ¿no? Se llaman ovnis. Están los ovnis, que son los objetos volables no identificados, y están los ovnis, objetos submarinos no identificados. Y hay casos verídicos de, oye, pescadores, navíos, capitanes de navíos grandes, inclusive militares que han detectado y han visto objetos luminosos bajo el agua que nada tienen que ver con estos buzos. Y hay casos en el área de La Palguera, casos en el área de Cabo Rojo, inclusive en la zona cercana a Guadilla y Arecibo, que no están ahí en la orilla. Estamos hablando de 15, 20, 30 millas náuticas metidas adentro con luces grandes, luces verde, neón, moviéndose rápido bajo el agua. O sea que tal vez, y hay que recordar algo, los submarinos de guerra no usan ese tipo de luces, porque el detalle es que los submarinos de guerra lo que quieren ser, lo que quieren es pasar desapercibidos y que no los detecten, elemental. Así que hay una diferencia entre estas cosas y esas cosas raras que la gente realmente ha visto en algún momento. Incluso también te traigo el siguiente tema. En los años 70, un grupo de representantes de la Cámara de Puerto Rico, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, estaba viajando a La Mona para una inspección. Y mientras volaban en el avión, vieron un objeto moviéndose bajo el agua. Inclusive pusieron, hicieron una resolución para comenzar una investigación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Con la politiquería, la babosedad que se habla aquí, la sangranada y las tonterías que aquí se hablan, pues obviamente eso se olvidó. Hay que recordar, por ejemplo, ahí estuvo Freddy Valentín, que era uno de los que estaba allí poniendo esa propuesta. Estuvo Muñoz Arjona, que era nieto de Luis Muñoz Marín. Uno, Freddy Valentín PNP, y el otro era popular, Muñoz Arjona. Fueron dos de los que pusieron esta resolución allá, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en la década de los 70. Claro que eso se olvidó, porque eso es parte de la politiquería del país y nadie investigó más eso. ¡Gracias!